La Superliga en la segunda edición. Tiene los méritos entonces necesarios, señor Gallardo. Disfruten porque, atentos, se viene la gran final, atentos, de la Superliga Amateur, Banco del Pacífico en esta oportunidad. Los dos equipos ya en la cancha respectiva a la terna arbitral. Lazio que va de la siguiente manera con Dirk Zambrano. Parte protocolaria. Se entonan las sagradas notes del himno nacional, de nuestra República, del Ecuador, que hoy estará atento a lo que va a ser las gran finales, tanto de Superliga y Copa Sudamericana. Se están pasando, muchachos. Lo están haciendo bien parte. Ya los chicos se saludan. Espero que no exista ningún problema con el cuadro de Lazio en esta oportunidad. Los equipos se quedan dando. Arranquen a Cancho en la Universidad Católica Santiago de Huayquí. Se animaba Chasín en esta oportunidad. Zambrano. Arroyo. Solitario Arroyo. Y la marca lo tiene a Sierra. Arroyo. Seguido. El 27 que le pega mordido. ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! Y la Zambrano en esto. Santiago, bueno. Tócalo con Michael Arroyo. Vamos a ver si va el individual Arroyo. Arroyo, Arroyo, Arroyo. Vamos a ver. Individual Arroyo está. ¡Dispárelo! ¡Gol! De Naranja Mecánica. Arroyo individual. Sí, señor. Se la creyó en esta oportunidad. Ahora sí, Arroyo. Cuidado que este es peligroso. José Luis Perlán se lo pone con el Arroyo, 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 Arroyo. Prende los motores. Arroyo llega, llega el empate, llega el empate, llega el empate, llega el empate. Mordido, le pegó. Totalmente mordido. Increíble. Se la pierde Juan Arroyo en esta oportunidad. En cualquier momento. Porque este es prepotente. Sambrano levanta el centro. Sambrano levanta el centro. Vamos a ver. Sambrano levanta el centro. Valencia que no llega. Cuidado que no termina el peligro. Sambrano. La tocó el portero, creo yo. Sí, señor. Yo creo que también. Yo creo que la tocó el portero. Sí, con la yema de los dedos de los jugantes. Una atajada fenomenal. Vamos a ver. Jason Sambrano le va a pegar al arco. Bajeda cerca. Lo que se acaba de perder la Lazio hasta el momento. No hace daño. Luis Caicedo va a hacer... Por un gol olímpico, yo creo, Michael Arroyo. Ojo con eso. Vamos a ver. También está atento el señor Dick Sambrano dando las respectivas indicaciones a los defensores. Tiro. Vamos a ver. Muy cerca. Golazo. Gol. Gol. De naranja mecánica. De Michael Arroyo. Qué golazo que se acaba de... Ingresó Jonathan Tenorio, el número 11. Ahí estamos viendo. Tenorio con el 11. Acabó de ingresar por parte del equipo de la Lazio. Buscándole. Pega al arco. Gol. Intentando Jason Sambrano sin ningún problema. Se abran. Jason Sambrano llevando la patuta del equipo. Otra vez. Vamos a ver. Cerca del banderín del corne para ver si manda en un centro. Oh, le va quedando al equipo. Vamos a ver qué sale en esta jugada. Remate al arco. Muy fuerte. Va saliendo. Airoso. Naranja mecánica se acaba de salvar. Con este cierre puedo decir que... En las pocas ocasiones que la buscaron, lo buscaron, respondió muy bien el portero de Naranja Mecánica. Por supuesto, estamos viendo. Vamos a ver en esta de aquí. ¿Qué le sale? José Luis Perlaza le va a pegar el peluche. La que se acaba de perder, Juan Arroyo. Interesante. Se ponía el cotejo si venía la primera. Juan Arroyo. Suelta poco. La va llevando Agarrillo. A ver si se viene. Se viene la tercera. Vamos a ver qué pasa en esta de aquí. Cantamos la tercera. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa en esta jugada. Sale muy bien Dils Zambrano. Sí, señores. Va a pitar. Va a pitar. Va a pitar. Va a pitar. Final, 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 final. Final. Campeón Naranja Mecánica. Dos verdaderos golajes. Bien mencionado. No, Michael Arroyo festeja de manera tranquila al resto de los jugadores más eufóricos. Vamos a ver qué palabras nos tienen los protagonistas de este.